Uno, dos, tres Mueva, 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 mueva Mueva, mueva Esta es la canción homenaje a la voz de la movida tropical Todos juntos nos encontramos en este city Para homenajear a un número uno de la cumbia nacional El señor Daniel Cardoso Amores como el nuestro que dañamos un poco Decirlo que hay necesitas y no hay necesidad Desagrar una razón es cosa de tonto A ti no interesan ya los sentimientos Como los únicos Desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amar es como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Mis sábanas cojeras hablan las canciones Como Romeo y Julieta Nuestro es algo hermoso Amar es algo hermoso Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás No debe morir jamás Como los únicos años Van desapareciendo Amar y sea amado Amar es algo hermoso Amar es algo hermoso Gracias por ver el video.